La limpieza de la máquina de café Mastrena debe hacerse todos los días. Para esta tarea requerirás los siguientes equipos de protección personal. Guantes de vinilo o nitrilo, lentes de seguridad y uniforme de trabajo. Además, necesitarás un paño de limpieza de color azul, cepillo pequeño y aspiradora para retiro de café. Los insumos químicos que aplicarás son sanitizante de superficies Suma D4-4, pastillas de limpieza Cafisa. Debes tener cuidado de no usar herramientas punzocortantes para este trabajo. Paso 1 Apaga el equipo desde el botón rojo ubicado en la parte inferior del equipo. Paso 2 Retira la cubierta de la tolva. Jala la palanca de la tolva metálica hacia la parte frontal de la unidad. Retira la tolva de granos de café. Paso 3 Retira la tapa de encaje interior del recipiente. Colócala en la abertura para café. Retira los granos de café y abre la palanca. Paso 4 Limpia la tolva interna y externa en su totalidad con el paño de limpieza. Paso 5 Retira manualmente todos los granos de café y luego utiliza la aspiradora para limpiarla completamente. Paso 6 Limpia con un paño limpio y seco la bandeja de la tolva y el equipo. Coloca la tolva en su posición inicial. Paso 7 Levanta la espita de vertido. Retira el cajón de pozos de café. Paso 8 Revisa que la base no contenga restos de café. Luego de ello, límpiala con el paño seco por los lados y la base. Paso 9 Retira el porta tabletas, girándola en el sentido antihorario y límpiala con el paño de limpieza. Paso 10 Coloca dos pastillas en la porta tabletas y vuelve a insertarla girando en sentido horario. Espera que el proceso esté completo para seguir el siguiente paso. Paso 11 Limpia el cajón de pozos en el lavadero. Paso 11 Coloca el paño de limpieza. Paso 11 Colócalo en el equipo. Paso 12 Paso 12 Una vez retirada, deja el repuesto remojando con la solución de limpieza en una jarra metálica. Paso 14 Retira la cubierta de la varilla vaporizadora, desenróscala y déjala sumergida. Luego, limpia los orificios de la varilla con un cepillo consanitizante y luego con un paño. Paso 15 Limpia la palanca con un paño consanitizante. Paso 16 Retira la rejilla y base del equipo y llévala a la posa. Paso 17 Recuerda que debemos realizar el procedimiento correcto de lavado. Primer paso, lavado. Paso 17 Segundo paso, enjuague. Tercer paso, sanitizar. Cuarto paso, secado al aire libre. Luego, colócalo en su posición inicial. Paso 18 Paso 18 Limpia la parte externa del equipo con un paño consanitizante. Paso 19 Coloca la jarra sobre la rejilla y debajo de la espita. Paso 20 Enciende el equipo y presione el botón Rince. Espera que enjuague 10 veces automáticamente. Paso 21 Paso 21 Una vez que el proceso de enjuague termina, retira la jarra, seca las piezas y colócalas en su posición inicial. Paso 21 Paso 21 Paso 21 Gracias por ver el video.